Así es mi Javi, antes que nada gracias por siempre estar abierto a la amistad, una amistad que duró muchos años y además en la que nos encontramos trabajando siempre, ¿verdad? Uy, me llevo un chorro de amigos, hoy que es el 14 de febrero, fíjate, me llevo muchos amigos y me llevo un amor profundo por esta ciudad que me encanta, a mí y a mi familia nos encanta Chicago. ¿Qué dejo? Pues deudas, dejo, creo que dejo amigos, creo que dejo amigos, es recíproco, como diría Nacho Trelles, toda la amistad y el cariño es recíproco y pues eso venimos al mundo mi querido Javi a crear afectos, lo demás pues se va con el friazo, entonces creo que me llevo muy buenos amigos y creo que dejo buenos amigos. Mi primera entrevista aquí en Chicago sí fue con el Chicago Fire, cuando cubríamos al Chicago Fire y el único, bueno había dos, dos, solamente dos jugadores que hablaron español, uno era hispano y el otro no. Orlando Pérez era un defensa lateral que hablaba español, por supuesto su mamá era puertorriqueña y Ante Rassoff, el delantero del Chicago Fire americano que hablaba muy buen español. En esa misma semana me tocó cubrir el béisbol y también en las primeras entrevistas estaba Esteban Loaiza con los Medias Blancas de Chicago y era cuando estaba en su temporada de Estatacuerdas, el 2003 iba terminando, estaba terminando la temporada y Esteban estaba terminando con 21 victorias que empató al Gordo Valenzuela, al Toro Valenzuela con 21 victorias como los más ganadores mexicanos en las grandes ligas. Pues la verdad es que lo separé se dio sencillo, desde México he tenido buenos amigos en el fútbol y nunca he pensado en no separarlo a la hora de trabajar, ellos son deportistas y yo soy periodista, si algo les molesta de lo que digo pues ya se les quitará y afortunadamente nunca me han reclamado nada absolutamente y aunque suelo ser sarcástico, simpaticón a veces les pego ahí un, dos, tres palitos y no, la verdad es que nadie me ha reclamado y mira que hice muy buenos amigos, sin duda, de los mejores amigos deportistas aquí, pues sin duda están dos, que son el grano Sigillén y Roberto Garza. Estudié comunicación pero siempre quise ser periodista, pero si no hubiera sido reportero yo creo que hubiera sido publicista, me gusta la publicidad, me gusta crear campañas, me gusta crear frases, fui locutor comercial en México, me gusta la publicidad mucho. Hijo, me hace recordar al mejor comentarista de fútbol en México, en toda la historia que se llama Don Fernando Marcos, se llamó Don Fernando Marcos con el que, fíjate que tuve la fortuna de empezar mi carrera, los primeros cuatro años de mi carrera, estuve en radio con Don Fernando Marcos, con Don Nacho Trelles, con Heriberto Murrieta y Don Fernando Marcos cerraba las transmisiones con su editorial en cuatro palabras, no sé si te acuerdas, pues parafraseando o emulando a Don Fernando Marcos podría decir, gracias Chicago, te quiero.